Bueno, vamos con Ana María Canseco. Gracias People en Español por los créditos de esta entrevista donde defiende a María Celeste, a Rachel, su ex compañera. Pero hay un punto muy bueno. ¿Están sacando de la televisión hispana mujeres arriba de los 40? ¿Que tienen sobrepeso o que no son el prototipo de gringolandia? Señoras y señores, vamos a ver la entrevista y después lo debatimos. Recuerdo que en tu salida de... pregunto, en tu salida de Univision ¿Hubo algún comentario feo hacia tu persona, algún ejecutivo que coinciden? ¿Son los mismos ejecutivos que te sacaron ahora a María Celeste y a Rachel? Mira, en ese entonces no me llegaba... ¡Ay, Javi! ¡Ay, mi Javi! En ese entonces, fíjate que no había... Pues no te enterabas por Facebook, ni Instagram, ni nada. Eran revistas y entonces eran periodicazos. Entonces salieron una exclusiva de... Mira la revista, creo, o TV No. ¡Mía, mía, mía! ¡Mía, mía! ¡Uy, mira! ¡Hace mil! ¡Mira! ¡Sí, que los mismos dueños de la Enquirer y todo eso! Entonces salían las fotos. Estos son los que dice pulanito de tal que van a salir. O sea, el tipo tenía el quote de este ejecutivo y decían, esta está fea, gorda y vieja. Y me acabó conmigo. O sea, ya... ¡Eso lo dijeron de ti! ¡Sí! Imagínate leértelo. No, no, no. Fueron unos meses espantosos, Javi. Porque yo decía, ¿cómo? ¿Por qué leíste? ¿Por qué? Porque ahora a ese mismo ejecutivo creo que ha sido uno de los grandes maestros. Me bajó ahora sí de sopetón al piso. Pero también él me hizo reaccionar y me hizo disfrutar otras nuevas aventuras, otras nuevas cosas. Por eso hasta le estoy agradecida, de verdad. Bueno, la entrevista la tienen que ver, la vamos a colgar hoy a la tarde, porque habla muchas cosas fuertes en defensa a María Celeste, a Rachel, a Carolina Sandoval. Ella tiene otras posturas también. Y aquí hay un punto bien importante que tú has venido repitiendo, mi güerito, que son los mismos, les pusiste los jinetes del apocalipsis, las mismas personas que cuando trabajaban en Univisión se despelucaron a Cristina, a Don Francisco, a esta Ana María. A Charitina, a Nancy Álvarez, a todas las señoras grandes las sacaron de la televisión. Son los mismos, Ronald Day y Luis Fernández, son dos ejecutivos que siempre están limpiando gente, sobre todo a mujeres. Y ya hay un abogado en Puerto Rico por miedo, o sea, que esto se vuelva como una tendencia a sacar a mujeres grandes. Claro, que no pasa en la televisión americana. Lo mismo cuando se van a trabajar a Telemundo, también ahí, ¿a quién se despelucaron, mi querido güerito? Bueno, a todas. Pues sí, a María Celeste, a María Celeste, a Rachel, todas mujeres grandes, así que, no sé, eso está por verse. También está la maldición de las Saritas, porque tanto Carolina Sandoval, Rachel y María Celeste, y Ana María, defendieron a Sarita por algún momento. ¿Qué es? Apeto para Halloween, es un chiste para Halloween, pero puede ser. que hagan brujería. Claro. Comadritas y compas, ¿les gustó este chisme? Esto es un chisme no like. No se les olvide compartir a tu vecina, a tu amiguita, a tu amiguito, a tu comadre, a todo mundo. Y bien importante que se suscriban en nuestro nuevo canal de YouTube oficial, Chisme no like. Y también en mi canal, Elizabeth Einstein. Claro que sí. Porque el chisme es vida.